¿En manos de quién está la reforma laboral? La reflexión viene al lugar por la penuosa intervención del oponente de la reforma laboral, la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien demostró no saber qué significan conceptos como contratos a término fijo o ingresos. Editorial El Colombiano Si una persona no tiene el conocimiento ni la capacidad para ejercer un cargo o una tarea particular, pero sin pudor alguno la asume, puede llegar a hacer tanto o más daño que cualquier corrupto. O como dicen por ahí, la ignorancia y la negligencia también son corrupción. La reflexión viene al lugar por la penuosa intervención del oponente de la reforma laboral, la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien demostró no saber qué significan conceptos básicos como los de contratos a término fijo, a los que confundió con los de prestación de servicios, o los ingresos a los que equiparó a las utilidades, y también se pidió al decir que las empresas tienen utilidades de más del 25%. Mucho del daño que hacen las ideologías consiste precisamente en que no tienen el rigor técnico y desprecian el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de los siglos con argumentos simplistas. Y más cuando lo que está en juego es el futuro de millones de colombianos que hoy tienen un empleo y lo pueden perder, o de los que no tienen, y con este tipo de reforma, que hace más difícil crear empleo, nunca lo van a conseguir. Bien se quejaba la representante Katherine Miranda cuando decía que no hay nadie que dé respuesta a las preguntas que tienen en el Congreso sobre puntos específicos de la reforma. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, donan la cara y las respuestas quedan en manos de Carrascal, la misma que por ser influencer se ganó un espacio en la lista cerrada del Petro, y de esa manera terminó colada en el Congreso de la República. ¿O a quién se le ocurre que una persona que no sepa de medicina pueda operar un hígado? ¿O un médico puede diseñar un puente por el que todos vamos a pasar? El proyecto de reforma laboral radicado el año pasado se hundió en junio de 2023, en medio de críticas de gremios y analistas que advertían sobre sus impactos negativos para el sector productivo. Pero así como se hundió, revivió, y pronto podrá ver la luz, pese a la oposición de algunos congresistas que buscan dilatar los debates a punta de recusaciones y de salida de recinto con el fin de que naufrague antes de que pase a sus dos últimos debates, en el Senado. Tal vez sea mucho pedirle al gobierno que considere que el aumento en el desempleo en agosto y el bajo crecimiento esperado para este año, inferior al 2%, muestran que el palo nos tapa las cucharas. Con la reforma, los costos laborales se incrementarán entre el 25% y 30%, según estiman los comerciantes industriales, producto de los mayores pagos por recargos nocturnos, dominicales y festivos, entre otros. Pero irán que son actores interesados, y sí, lo son. Sin embargo, también un estudio del Banco de la República estimó que 450.000 colombianos podrían perder su empleo por los efectos de la reforma laboral. La ministra Ramírez se ha empleado a fondo para sacar propuestas como que el pago de recargo nocturno compiense a partir de las 7 de la noche, y no de las 9. Que se regularice el trabajo de plataformas digitales, que haya más garantías para el ejercicio sindical, y nuevas normas para los contratos a término fijo, entre otras. No se entiende por qué el gobierno quiere privilegiar a unos cuantos que tienen su empleo formal a costa de los que no lo tienen, y les va a quedar más difícil conseguirlo, una vez aprobada la reforma. La informalidad se mantiene en 56%, es decir, 13,1 millones de colombianos viven de rebusco, con ingresos que en muchos casos son inferiores al salario mínimo. En la formalidad están solo 10,2 millones de colombianos. Si se encarecen excesivamente los costos de las nóminas, muchos de estos empleos podrían quedar en peligro, porque con una economía con bajo crecimiento, baja demanda, y ante el temor de nuevos impuestos, los empresarios pueden optar por recortar puestos de trabajo. A ellos es un maquillaje de desempleo no logra bajar como se quiere. Según el DANE, la desocupación en agosto de este año fue de 9,7% superior a igual mes del año anterior del 9,3%, es decir, 136.000 personas perdieron su empleo. Hoy 2,5 millones de colombianos no tienen trabajo. La situación es dramática en Quildó, con 25,5% de desempleados, y Río Bacha e Ibaqué, con 16,4% y 15,2% respectivamente. Solo Medellín está mostrando resultados más favorables con una tasa de desempleo del 8,3%. Ojalá los empleados en Colombia cada vez tuvieran mejores condiciones laborales, pero en el momento crítico que vive la economía y la empresa en el país, la reforma laboral puede resultar contraproducente para todos. La reforma laboral puede resultar contraproducente para todos.